¿Hola? ¿Hola? ¿Es esta? Que llevo a tardar el curro Mira, ¿estás haciendo? ¿Tarda mucho? No, creo que no, creo que tarde la hamburguesa va a hacerse ¿Minutillo, no? Sí Bueno 5 con 10, por favor 5 con 10 Que... Hay unos 6 euros, más o menos ¿Pero que lo rompo yo? No, mira, de la caja de herramientas... No, en serio Mételo en una bolsa si quieres Hola Llevo unos 6 euros, me has dicho que son 5 con 10 Más o menos Llevo el martillo en la caja de herramientas si quieres Hombre, yo tengo que cobrar 5 con 10 Entonces da igual la forma, ¿no? Claro, claro, claro Pues... Yo te dejo... Mételo en una bolsa o algo para que no se salgan los trozos y... No, pero la rompes tú Ah, vale Claro Ah, no la rompéis vosotros No, hombre, ya Ves que rompera la bolsa, ¿no? ¿Cómo? Me han cerrado la puerta... Me cago en ti Ah, vale ¿Ha sobrado? Mucho Vale Ok Muchas gracias Espera Perdona, toma Le doy miedo Toma por las molestias Ah, no, no puedo coger ¿No? ¿Ni siquiera porque te estoy grabando una cámara oculta? ¿Ni siquiera por eso? ¿Y por qué eso? ¿Qué? ¿Por qué? Por una cámara oculta ¿Cámara de qué? De oculta ¿De qué? No, yo estoy grabando con ella ¿No te importa, no? Que te saque No, aquí no puedes grabar No, pero estoy grabando fuera Ah, bueno, fuera puedes grabar Claro, claro No, no, pero no puedes grabar aquí Ah, vale, vale Bueno, pero ya he grabado Vale, pues muy bien Vale, venga Bueno, pues espero que os haya gustado Voy a poner el aire que me estoy achicharrando Verás cuando se lo cuente a mi psiquiatra Se va a partir